Hace muchos pecados que no te comento Hace tantas auroras que vives en mi Hace cientos de auroras de un mirar indiscreto Que no beso tus labios Abrazado de ti La mejor de los dos De tu beso constante Pareciera morir Al sentirse distante Que es preciso escribir Un problema Hay silencio Hace muchos pecados Que yo no te comento Es la boda a tu vida Mi delirio de ti Hace muchos pecados Que yo vivo sin ti Es la boda a tu vida Mi delirio de ti Hace muchos pecados Que no te comento